Tiene más de medio siglo de obra poética. Sus libros no se puede decir que no fueran leídos. No se puede decir que fuera lo que habitualmente se llama un poeta secreto, un poeta para otros poetas, pero no fue un poeta popular. Fue un poeta que, como revisó los cimientos de la lengua, es decir, fue un poeta de la lengua en el sentido más estricto, un poeta de cómo pensar, cómo hablar, sobre qué cosas escribir. Esa era su materia de la poesía, esa era su propia materia, que es digno de ser convertido en materia de la poesía. Sin embargo, al mismo tiempo poseía la extraña calidad de ser un poeta que pertenecía a un movimiento social y político, que era el periodismo. ¿Cómo se pertenece a un movimiento de esa índole? Una de las posibilidades es decirlo. Si una persona dice que es parte de tal o cual movimiento, acción o identidad política, no surge de inmediato el deseo de negarle esa inscripción. Lamborghini lo decía poco, pero había una certeza implícita en toda su biografía, la de él y la mucho más compleja de su hermana Osvaldo, que es una vida en realidad muy trágica. No la es la de Leónidas, que pensó todo el ciclo social de las luchas políticas argentinas, en general, bajo el auspicio del peronismo, pero también revisando de una manera brusca, inusitada, de una originalidad que no existe de ese modo en la poesía argentina, todos los momentos históricos por los que atravesó el peronismo, y nunca mencionó ese doble. De modo que es un peronismo sustraído, para decirlo de una palabra de él, es un peronismo descolocado. Toda la acción política de lo que se llamó la resistencia fue pensada en un libro excepcional, su primer libro, que fue saludado por Leónido Marechal, que se llamó Las patas en la fuente. Ese nombre inmediatamente evidencia con qué tipo de instrumentos o de maneras de lenguaje trabajaba Leónidas Morrino. Pero la poesía después, de ninguna manera, no solo no resulta apologética, sino que no resulta hablada con la lengua o la idiomática del movimiento que sostendría muy fácilmente la expresión Las patas en la fuente. Por el contrario, está hablada en otro idioma que ya no es fácil de definir, que es un idioma anterior al idioma, es un idioma donde está todo en estado de balbuceo, pero al mismo tiempo se cuenta, se relata, en ese otro idioma primordial, lleno de quebraduras, de frases incompletas, de expresiones que no son fáciles de identificar, pero que suenan a veces a un tango, a veces a la poesía gauchesca. Todo el ciclo histórico, sobre todo la masacre de León Suárez, aparece en un estado de no identificada con sus propios nombres. Escribir por el revés, escribir la contracara del libro de Walsh, esa fue la tarea de la poesía de Leónidas Lamborghini. Por eso el personaje central de Leónidas Lamborghini, en esa época, que es el solicitante descolocado, nos indica efectivamente cuál es el estilo de su novela, perdón, de sus poesías, sobre la novela argentina, digamos. El solicitante descolocado es alguien que está en estado de deseo, que reclama algo y que en el acto de reclamarlo se desarma. Por eso era muy fácil identificar a Leónidas con todas las invenciones poéticas de la vanguardia, las grandes parodias, el socialismo, incluso el postmodernismo, indicaciones que no solo no lo afectaban, sino que lo hacían reír. Lo que hacía él era efectivamente muy original, era una solicitud y al mismo tiempo en el acto de hacerla no se define la posición del sujeto. Nunca se define la posición del sujeto. Pero en el tema real, el caso de haber percibido ese movimiento del idioma, efectivamente no lo hubiera tolerado. Por eso Lamborghini fue festejado en el periodismo que no tenía un horizonte explícito para leerlo cabalmente lo que hacía. Y en general fue el poeta de la vanguardia, el poeta sí efectivamente festejado por toda la poesía argentina que no participaba en ninguna especificidad política. Otro rasgo de la poesía de Lamborghini que es la reescritura permanente en términos de gran parodia, pero es una parodia que no es la segunda cuerda de lo que pasa en tono humorístico solamente, sino es la revisión de todo, absolutamente todo, el lenguaje de la vida cotidiana, todo el efecto de nuestro lenguaje, de los grandes textos célebres, del modo en que hablamos, de las palabras que escribimos y que hacen el orden de los textos, es los que se arreglan todos. Y los textos siguen presentes como un húmico lejano. Es como estuvieran esos textos en el primer día de la creación cuando aún no habían cobrado la forma de la razón de mi vida. Por la razón de mi vida escribe Eva Perón en La Uriera, que es, en primer lugar, es un long play de los años 70, leído por la gran actriz de esos años, hoy olvidada, Norma Bacaicoa, después lo hizo muchas veces, Cristina Banegas. Eva Perón en La Uriera es un ejercicio arrasador del pensamiento poético. El lector percibe que hay algo que tiene que ver con un libro que se llama La Razón de mi Vida. Las palabras están todas presentes, pero desarmadas de un modo tal, y de un modo tal que no enoja, porque el texto La Razón de mi Vida pertenece a un rito de lectura, pertenece a una sacristía de lecturas, pertenece a un ritual y a un mito de lectura de la Argentina. Así como está, es intocable. Lamborghini es el poeta de lo que todo puede tocar, y de lo que todo puede ser tocado. Y La Razón de mi Vida aparece en un ejercicio que, si alguno lo escuchó, ya sea en el viejo Longplay, que algunos conservan, y en el trabajo que hace Cristina Banegas, descubre una voz que es un poco la tarea de Lamborghini, que es una tarea política encumbrada de modo tal que nadie la hizo así en la Argentina, y que sirve de inspiración a grupos como este también, que es dejar el texto en estado de inspiración para descubrir la voz primitiva que lo organizó, que lo pensó, que lo escribió. Como es sabido, el ejercicio de escritura de La Razón de mi Vida es un ejercicio complejo y de múltiples autorías. Lo que hace Lamborghini es darle la verdadera autoría, la voz de la cual emanaba, y se escucha esa voz, es una voz entrecortada, es una voz tomada por fuerzas de todo tipo de pasiones, es una voz que está en estado puro y que no tiene el idioma enteramente a su disposición. El texto está destrozado. Y a muchos les dio la impresión, a mí también me da la impresión, que es el verdadero texto llamado La Razón de mi Vida. Ya no apto para ninguna conmemoración política inmediata, sino para pensar la esencia última de todo lo que pasó en el país. Esa fue su fuerte intervención sobre un texto ritual, un texto que marcó a adictos y enemigos de ese texto. Sin embargo, lo convirtió en un texto fundamental de los cimientos mismos del idioma castellano.